Después de conocer hace unos días que la entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento y encargada de la Administración de las Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, va a invertir más de 700.000 euros en mejorar la estación de Villarroledo, hoy el senador del Partido Popular, Valentín Bueno, ha mostrado su satisfacción al respecto, ya que, según dice, ha sido posible gracias a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que señala no quiso aprobar el Partido Socialista. Nos tenemos que felicitar lo que es la ciudad de Villarroledo, puesto que, gracias a la consecución de los presupuestos del 2017 estatales, los presupuestos del Gobierno, esos presupuestos que apoyó el Partido Popular y no quiso apoyar el Partido Socialista, pues Villarroledo va a tener una mejora considerable en lo que es la estación de ferrocarril. Las obras que hayan sido adjudicadas consisten en la construcción de un nuevo paso inferior que conectará el andén principal y el andén central, lo que permitirá suprimir el actual paso a nivel para cruzar las vías ferroviarias, mejorando así la seguridad de los usuarios, con un plazo de ejecución de seis meses. El contrato incluye la construcción de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura, como son sus accesos, alumbrado y las marquesinas sobre las rampas y escaleras que conducirán al paso inferior. Estas obras, que han sido adjudicadas a la empresa Tecnología, Construcciones y Obras Públicas, se suman a los trabajos de elevación de andenes y rehabilitación del entorno de la estación de Villarroledo, que supusieron una inversión de 312.000 euros y se desarrollaron en 2016, así como a los de cerramiento de la estación y las vías con objeto de evitar el tránsito por puntos no autorizados, adjudicados por más de 28.000 euros, de lo que Valentín Bueno dice sentirse bastante orgulloso, al ser una demanda de su grupo en la anterior legislatura, y que se llevó a cabo con el fin de preservar la seguridad en el lugar, teniendo en cuenta que se trata de un sitio de reunión de los jóvenes en las noches de los fines de semana. Me siento bastante orgulloso porque es algo que se pidió, estando el Partido Popular en el Gobierno Municipal, y es justamente el cierre de accesos a la vía por puntos que no están autorizados. He de recordar que cuando yo llegué al ayuntamiento había una zona de Villarroledo, donde en la cual no había ni valla ni había ningún cierre, y es una zona muy concurrida por las noches, sobre todo en invierno, por los jóvenes, cuando salen en dirección a la vía, y es un sitio donde los jóvenes se juntan mucho en los fines de semana, y ahí no había ningún tipo de protección cuando nosotros llegamos al Gobierno Municipal. Nosotros conseguimos que uno de esos elementos de seguridad, en los cuales ya Adiz en su día invirtió casi 30.000 euros, fue en el cierre de las vallas que están cerrando justamente todos los pasos que son de la estación y de las vías en Villarroledo, a partir de lo que es el paso subterráneo del rollo, hacia adelante una valla nueva, una valla en la cual delimita y por lo menos pone una barrera para que los jóvenes, o aquel que intente saltar las vallas, pues lo tenga más difícil. Es decir, estas luchas en seguridad, de la cual es una obra menor, pero es una obra de la cual yo me siento muy orgulloso, porque creo que es una obra para evitar accidentes de lo mejor que tenemos en Villarroledo, que son justamente nuestros jóvenes. Una inversión total que supera el millón de euros y que responde, según el senador, a la lucha y el trabajo realizado ya desde la pasada legislatura con el Partido Popular en el Gobierno Municipal, a través de los ministros de Fomento y la entonces senadora Belén Torres, y que se ha continuado en esta legislatura con la colaboración también de la diputada nacional Carmen Navarro. El grupo municipal del Partido Popular de Villarroledo sigue luchando por nuestra ciudad, sigue intentando, allí donde tenemos acceso a conseguir cosas para Villarroledo, estar y estar peleando y luchando por ellas. Y una de esas cosas era justamente este proyecto que había de la estación, que ya se empezó a trabajar en época de la ministra Ana Pastor y que seguimos trabajando con el ministro de Fomento actual, que es Íñigo de la Serna. En este trabajo tenemos que dar las gracias a lo que hizo en su día y estuvo cuando fue senadora Belén Torres, lo que se está haciendo por el grupo de diputados y senadores actual, y cómo no, también quiero abrir principalmente de una persona que también ha estado muy cercana a este proyecto, como ha sido Carmen Navarro, que es la diputada por Albacete y que ha estado muy preocupada por este asunto. Valentín Bueno afirma que el Partido Popular sigue trabajando por la ciudad y sus vecinos, preocupado porque puedan disfrutar cada vez de más y mejores servicios y todo ello dice con lealtad institucional a los gobiernos, tanto regionales como locales, y no por miramientos de partido. Una vez más el grupo municipal y el Partido Popular de Villarrobledo y el Partido Popular de Albacete, lo único que le preocupa son los vecinos, son las personas, son que tengamos cada día más y mejores medios, y cada vez más y mejores servicios, y todo eso lo hacemos con lealtad institucional hacia los gobiernos municipales y hacia los distintos gobiernos. No lo hacemos con miramientos, volvemos a demostrar que no se hace por miramientos de partido, sino simplemente por nuestros vecinos y siempre con lealtad institucional. En este punto recuerda cómo el actual gobierno local acusó al Partido Popular de haber entorpecido la llegada de los fondos EDUCI a Villarrobledo. Para Bueno, la pérdida de estos cinco millones de euros responde a la falta de trabajo del alcalde, ya que dice haberse demostrado con este proyecto en la estación de ferrocarril, que con el trabajo realizado por su partido, allí donde tienen las puertas abiertas, cuando existen proyectos para la ciudad, Villarrobledo es tenido en cuenta. Hace no mucho tiempo al Partido Popular de Villarrobledo se le estuvo acusando justamente de que aquí no había EDUCI porque el Partido Popular de Villarrobledo se dedicaba a intentar ir en contra de él y que nos habíamos movido por no sé qué ministerios. Eso es mentira, señor alcalde. El Partido Popular siempre está por Villarrobledo y la prueba está que a lo poco que tenemos en lo cual el Estado tiene competencia en esta ciudad como en la estación, pues ahí tiene usted las mejoras que el Partido Popular está consiguiendo en ese terreno. Si usted no tiene EDUCI es justamente porque usted no ha trabajado y porque a usted le dieron la recuperación y la recuperación se lió a copiar. Y claro, como los malos estudiantes, cuando uno copia, pues suspende. Y lo pillaron copiando y lo catearon. Por lo tanto, Villarrobledo perdió esos 5 millones en el EDUCI. En este sentido, advierte al alcalde que ya que en su caso cuenta con las puertas abiertas en la Junta de Comunidades y más aún con el reciente gobierno radical de izquierdas conformado con Podemos, ya está tardando en reclamar en Toledo, ahora que llegan los fondos del Estado a la región, la apertura de la planta del hospital o la mejora de los horarios de los profesores, una vez que dice que la situación actual no es como la vivida por el Partido Popular cuando gobernaba, porque en la actualidad dice que España está creciendo con una reactivación de la economía y el empleo que la están convirtiendo en uno de los motores de Europa. Tanto que prometió una planta de hospital, pues está tardando. Es decir, de ese dinero, de esos más de 500 o 600 millones de euros que tienen que venir a la comunidad, pues está tardando en abrir la planta y en hacer que en los colegios se cumpla los horarios de los profesores que en algunos centros los quieren obligar en los institutos secundarios a 21 horas en vez de ir a menos horas, que son las 20 y 18 que marca la ley. Por lo tanto, está usted tardando ahora que hay dinero, puesto que no es la misma situación que nosotros vivimos, sino que es otra situación bastante distinta en donde la riqueza y el empleo y la economía ha empezado a mover y mes tras mes va subiéndose y empezamos a ser una de las locomotoras de Europa, pues está usted tardando en moverse en Toledo, que es donde tiene las puertas abiertas. Y por lo tanto, lo que necesita este pueblo es trabajar. Y no diga que es que no tiene las puertas abiertas de Toledo, porque en Toledo, quien manda ahora con la ayuda de Podemos, con ese gobierno que se ha hecho en Toledo, un gobierno radical de izquierdas, eso que a usted le gustaba tanto y con los que se siente tan a gusto, pues ahora me imagino que tendrá más puertas abiertas todavía. Para demostrar esa lealtad y la preocupación del Partido Popular por los ciudadanos de Villarrobledo, Valentín Bueno apela a la unidad entre los partidos políticos para conseguir aunar fuerzas, a la vez que ofrece su ayuda al Ejecutivo local para interceder en cualquier asunto que esté en su mano y que repercuta en mejoras para la localidad. Vuelvo a decir y a insistir en nuestra lealtad, siempre que usted quiera que se le ir a alguna reunión o quiera algo que esté en manos del Partido Popular, tiene nuestra mano otra vez abierta. Usted puede pedirnos para aquello que necesite, tanto si quiere ir a Madrid como si quiere ir a Toledo. Y siempre que necesite la ayuda o crea que la necesita, que yo creo que la necesita no por nada, sino porque yo creo que entre todos sumamos más y entre todos al final hay más fuerza. Si todos los grupos políticos estamos juntos, como se está haciendo una demostración de los grupos que luchan de verdad por sus vecinos en estos días, pues yo creo que por tanto hay más para sumar que para restar. Anima al alcalde a reivindicar ante la Junta las enmiendas solicitadas para Villarrobledo por el Partido Popular en las Cortes y que no fueran atendidas como el aula TEA, el parking del hospital, el servicio de diálisis en el hospital o el teatro auditorio. Que ahora es una buena oportunidad, vuelvo a repetir, para todos los grupos de Villarrobledo, pues pedir esa serie de enmiendas que el Partido Socialista no quiso trabajar en Toledo, como es el aula TEA, como es el parking del hospital, como puede ser la diálisis, como puede ser el auditorio, etcétera, etcétera. O sea, tiene usted tajo para trabajar. Vamos a llamar...